Esa es la tierra bendita, donde va la luz de la luna, de boca y tierra bonita, pero como tú, mi cura, tonte una novia morena, su cariño me juró, tonte la cruz de las penas, mi madre me dijo adiós, yo en España, tesoro mío, mi vacío, lo voy a decir, yo que en España he nacido, quiero en España morir. Con un beso de maja, manola, de muchacha, con sangre real, de flamenca, con pata de cola, la tierra española nos viene a buscar. España, madre del alma mía, cuando a mi vera sentí la muerte, a Dios del cielo yo le pedía, que no quería morir sin verte. Y en el eco de aquella oración, cantaba esta copla de mi corazón. España, tierra bendita, donde va la luz, de boca y tierra bonita, pero como tú, mi cura, tonte una novia morena, con su cariño me juró, tonte la cruz de las penas, mi madre me dijo adiós, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!